Creo que con Luis nos comprometemos muy bien, creo que comprendemos muy bien la posición, somos muy tácticos, muy fuertes en ese tema, esperemos que el sábado se logre sacar los tres puntos, que es lo que claramente necesitamos sí o sí, y esperar que el equipo se comprometa y esté 100% metido en el juego para sacar los tres puntos. Como siempre el profe, el cuerpo técnico nos pide mucha tenencia de balón, mucha calma a la hora de llegar a la zona de frenización, creo que estamos muy claros en ese tema, José Calde es un equipo que maneja muy bien también la pelota, esperamos que lo podamos presionar y comprender los momentos del juego, muchas veces si presionamos y recuperamos en el mismo afán de querer atacarla, perdemos, así que queremos cuando la tengamos darle un poco más de manejo para poder finalizar de la mejor manera. Bueno, creo yo que dentro de la cancha es algo totalmente distinto, creo que dentro de la cancha nos hablamos entre nosotros y sabemos que no es fácil cuando empezamos perdiendo, cuando nos vemos abajo en el marcador, pero la gana siempre está, la concentración siempre está, la gana de empatar y seguir adelante siempre está, creo que el partido pasado nos hicieron un gol muy rápido, y a pesar de ello tuvimos varias opciones para empatar y seguir de largo y no las concretamos, creo que hay que hacer este partido, aunque nos marquen o no nos marquen, hay que como sea seguir buscando el gol que va a llegar y esperemos que del sábado nos abra el arco. Bueno, si nos ponemos a analizar los dos goles fueron muy, no parecidos, pero tuvieron la misma finalización, creo que fueron contras, el gol de Bucaramanga fue una salida en falso que tuvimos, y el virtuel de Bucaramanga que hizo un buen gol. El gol de Pasto también fue una contra exactamente de tiro de esquina, creo que estamos buscando el gol, en Pasto el equipo estaba muy bien parado, el tiro de esquina no teníamos muy claro los conceptos y por ahí fallamos en el retroceso, creo que eso es lo que hay que mejorar, la concentración, y por ahí si no finalizamos jugada, cortar jugada, porque sabemos que son equipos que no perdonan y no te van a dar ninguna esperanza si por ahí fallamos en algún aspecto. Sí es difícil ahora enviarle un mensaje a la hinchada, sabiendo la situación en la que estamos, pero nosotros dentro de la cancha respondiendo vamos a sacar esto adelante, así suena muy repetitivo, hay que hacerlo, creo que no hay de otra, si nos vamos a echar para atrás, obviamente los equipos nos van a pasar por encima y el sábado puede pasar lo mismo que ha venido pasando, esperemos que desde la grada la hinchada nos siga apoyando, porque sabemos que nos apoya por ahí cuando ven los malos resultados, es normal y todos los equipos en todo el mundo pasa que por ahí la hinchada empieza a caer, a criticar y eso, pero esto es el fútbol, creo que el sábado va a ser una linda oportunidad para pasar y seguir sumando lo que queremos para mantenernos en la primera categoría.